El sueño es lo que es la portería contraria, el gol. Yo creo que ahí es donde quizás mejor no ha faltado algo por cerrar y algo en defensa. No estoy muy en el centro del campo, hay mucha gente. Lo lógico que hay jugadores del año pasado que todavía no hayan cogido un poquito lo que es el ritmo de la segunda división B. Sergio también, fíjate que era uno de los jugadores que hasta en el play-off ha sido, si no uno de los favoritos, ha sido uno de los que ha tirado del equipo, venía con molestia en un tobillo. Bueno, le ha costado todavía, creo que le costará un par de semanas entrar en el ritmo. Pero, profesor, de todos modos ya ha jugado en las dos jornadas, una en casa y una en el visitante, aún con el revés que se sufrió en la última jornada, ¿era esta el inicio de temporada que usted esperaba? Sí, hombre, a nosotros nos hubiera gustado hacer una temporada un poquito más normal de lo que hemos tenido, que no se ha podido dar circunstancias, pero ya ha pasado y ya está. Está claro que nosotros el primer partido en casa sabíamos de la dificultad por ser el primer partido, en los cármenes. Quizás el 50% de los jugadores no habían pisado los cármenes y no habíamos hecho ni un entrenamiento. Eso también es una dificultad. Además, el primer partido, ponerte por primera vez la camiseta, un vestuario además totalmente diferente al que algunas veces nos cambiamos. Nosotros nos cambiamos el vestuario visitante de los cármenes cuando vamos a Noñez Blanca, pero en este caso nos estuvimos vistiendo en el plazo de deporte. Bueno, se dieron muchas circunstancias, ¿no? Y con todo eso, bueno, creo que se dio un partido relativamente bueno, primera parte mejor, más espesa, se consiguió la victoria, ¿no? Y el partido de Albacete, pues bueno, yo creo que se empezó muy bien. Tú además estuviste presente, ¿no? Y tuvimos las dos primeras ocasiones, las tuvimos nosotros, ¿no? Creo que el penalti viene precedido de un choque bugay con dos jugadores, se planta, Morante te debería haber hecho la falta quizás antes de entrar en el área. Es penalti, yo creo, muy justo, pero para mí la expulsión creo que es una barbaridad injusta, ¿no? Porque a partir de ahí cambia el partido porque el Albacete yo creo que va a ser uno de los favoritos no solo de meterse en fases de ascenso, sino de ascender. Y estamos hablando, bueno, de un señorío equipo, de una afición, de un campo y creo que estuvimos bien. Y la segunda parte, bueno, una jugada también aislada, se cae Miguel, le cae el balón, rechace de Dimitrisky. A partir de ahí creo que el equipo llegó, creamos ocasiones y al final lo que estamos, que vayamos creciendo. Pero al término del partido cuando tuvimos la oportunidad de conversar con los jugadores, tampoco se les veía muy afectado, ¿no? Porque bien es cierto lo que dice, profe, que es la expulsión la que condiciona de alguna manera el juego. En esta semana, ¿cómo ves la actitud de todos los jugadores? Porque en el momento no se veían muy afectados, sí, perdieron, pero también eran conscientes de que... Bueno, nosotros sobre todo estamos intentando trabajar eso, que ellos vean que hay que ganar en todos los campos y que debe afectar cualquier derrota, ya sea fuera o dentro, sea con Albacete o sea, no lo sé, con el arroyo de esta semana. Nosotros tenemos que tener una exigencia individual nuestra, que tenemos que ser intensos, ser atrevidos, ser un equipo con una identidad. A partir de ahí, el venir de cada sitio, de cada uno, de tener nueve nacionalidades, conlleva en que vayamos haciendo ese grupo, que es lo que tenemos reclamando, que queremos ser un equipo con una pequeña identidad. A partir de ahí, pues bueno, ahora se están haciendo muchas rotaciones, lo lógico es este fin de semana hagamos otras rotaciones, porque queremos ver quizá el equipo de verdad compitiendo y bueno, este fin de semana surge que tengo la posibilidad de contar con los tres jugadores que están con el primer equipo, por lo cual la lógica es que haya rotaciones. José, ¿habéis notado que la pretemporada ha sido un poquito corta, que os ha faltado un poco más de tiempo de rodaje? Aquí precisamente vemos algunas imágenes de partidos que habéis tenido este verano. ¿Os ha faltado un poquito más de tiempo para engrasar y encajar además de todas las piezas? Porque además han venido muchos futbolistas de fuera, ¿o no? En ese sentido estáis tranquilos. No, más que rodaje, yo diría a lo mejor haber buscado algún equipo de segunda división B. Hemos tenido un problema con el Almería, que teníamos cerrado la pretemporada y al final no pudimos jugar contra ellos. Y bueno, quizá mejor jugar ese partido no hubiera venido muy bien. Y luego es verdad que en este mismo partido jugaron ocho jugadores a prueba contra el Manacena. Entonces, bueno, quizá algún partido menos de prueba hubiera venido bien, pero bueno, quizá es lo que ha venido. Jugadores que venían a prueba son las circunstancias que hay. María, como aficionada también, como eres del Granada Club de Fútbol, ¿cómo ha vivido esta pretemporada? Esa adaptación para llevar al Granada B y también al Granada Femenino, ¿cómo ha vivido este tiempo, este proceso de adaptación al equipo? Bueno, pues el proceso de adaptación ha sido diferente. Bueno, hay que decir que Medias se incorporó al club ya a terminar la pretemporada. Ella ha vivido casi el primer partido, ¿no? ¿De pretemporada? Sí, el último partido de pretemporada. La última semana. Los dos últimos partidos de pretemporada. Sí. Pero bueno, en esa recta final entonces de la pretemporada. En esa recta final ha sido olvidado por la llegada de los nuevos jugadores, la gente que estuvo de prueba y todo eso. Pero yo ahora veo que el equipo que este ha formado es un buen equipo y que todos tienen muchas ganas de trabajar. Están trabajando bien todos y que lo van a hacer estupendamente bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta a ver cómo viviste también el ascenso, porque no te conocemos muchos y todos formamos parte de este Granada. ¿Cómo viviste el ascenso del Granada B el año pasado y cómo lo celebraste además? Porque todos sabemos que eres fiel seguidora del Granada. Claro que sí, yo lo viví con mucha expectación. Estaba súper nerviosa aquel día, imagínate. Claro que sí, estaba ahí apoyando a tope y nada, pues súper contenta del resultado. En esta imagen vemos además a Elby, retomando el tema anterior en esta pretemporada, precisamente yo creo que se ha perdido un futbolista interesante, Joseba, como Alex Bernal. Futbolista que conectaba muy bien con Machís y que además ayudaba mucho a ese juego en profundidad y a esa apertura de espacios. ¿Se ha perdido un jugador importante que podía haber dado un salto también y haber empujado a este Granada B este año? Bueno, para nosotros es muy importante Alex Bernal. Además, fíjate, se va, si no es el penúltimo día, en el último día de pretemporada. Nosotros estábamos muy confiados en Alex Bernal. Yo hace esta semana, en las entrevistas que tengo personales con los jugadores, yo se lo decía a Machís que uno de los que iba a perder más sello de identidad, donde iba a salir más perjudicado era él, porque Alex Bernal, además de que es un jugador que ocupa mucho campo, es un llegador, pero más que es finalizador, es un pasador. Y creo que a él le perjudica en ese aspecto. Son circunstancias que hablamos de la pretemporada, pero bueno, también ha sido por un bien del club, porque se ha ido a cambio de que Miquel Rico, dinero, bueno, hay que mirar eso. Y ha llegado otro jugador que está incluyendo ya su trabajo, que se está metiendo, que era Rida, el último jugador que se ha incorporado. Y bueno, hay que trabajar, seguir trabajando, no podemos quedar pensando en el jugador que se fue hace una semana. ¿Qué tal, Rida? Para la gente que no lo conoce como futbolista, ¿qué destacaría de él, sobre todo, para que la gente lo tenga presente en este nuevo Granada B? Bueno, pues es un jugador que ha estado haciendo la pretemporada con el Rayo Vallecano de primera, a última hora ha sido descartado, pero por otro tema burocrático, más que por el tema de equipo. Y bueno, es un jugador que se define, o por lo menos por lo que hemos estado hablando con él, lo que hemos estado viendo en el entrenamiento, un segundo delantero, media punta, con mucho trabajo. Es ambidiestro, juega muy bien con las dos piernas, también puede caer en banda, puede jugar con las dos bandas. Por lo cual, bueno, es verdad que en banda tenemos muchos jugadores, pero ese perfil de segundo delantero, pues ahí estamos cortitos, ¿no? Bueno, yo creo que cuando él poquito a poco se integre, yo creo que nos va a dar cosas como cualquier jugador. Bueno, victoria en el primer encuentro ante la olla, derrota ante el Albacete, nos espera el arroyo, el próximo rival, ¿cómo afrontáis ese partido y cómo pensáis hacerle daño al equipo contra el que vais a enfrentar en la tercera jornada? Bueno, lo he comentado antes y lo comento muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos que tener una identidad, que la identidad es intentar jugar, ser abierto, atrevido, con mucha intensidad, eso es lo que queremos buscar en todos los partidos. El objetivo, ya que es mi cuarta temporada, es ganar todos los partidos. Esa es la mentalidad que tiene que tener un jugador del filial, ¿no? Para acostumbrarse a jugar en el primer equipo con esa tranquilidad, ¿no? Y con esa, por llamar así, esa psicología, ¿no? Entonces nosotros inculcamos que gana en todos los sitios y ahí vamos. Este partido tiene algunos aspectos diferentes a otros por el tema de arroyo. Bueno, en principio creemos que va a estar jugándonos al contraataque, que va a jugar repregado, que va a intentar buscar nuestro fallo para ganar nuestra espalda. También son un equipo que a balón parado, yo creo que en segunda edición B todos los equipos son muy fuertes en el tema de la estrategia. Y ahí tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque quizás nosotros no hemos hecho un equipo muy potente en el tema a balón parado, pero bueno, ahí estamos trabajándolo para que no nos afecte, sobre todo en la parte defensiva y, bueno, intentar sacar cosas ofensivas. Pues ya nos vamos a despedir rápidamente. ¿Un resultado de una porra para ese partido? Ganar 2-0. María. 3-0. Elvis. 1-0. Bueno, nos quedamos con esos resultados. Muchísimas gracias, José, María y Elvis, por habernos acompañado en este plan B, a esta sección de Granada Club de Fútbol de Edición. Y ahora sí ponemos el punto y final, pero recuerden que la semana que viene tenemos otra vez este programa, este auténtico programa en Granada Club de Fútbol de Edición. Un beso, pórtense bien y hasta la semana que viene.